Muy bien, continuando con la clase de programación vamos entonces a ingresar a la aplicación yo aquí ya lo tengo abierto listo el programa para que podamos entonces comenzar a ver ya de manera práctica la forma en como se trabaja con la aplicación entonces en esta ocasión vamos a elegir un nuevo proyecto esperamos que cargue la aplicación una vez que haya cargado vamos a elegir de aquí de estas opciones la que dice Visual Basic y vamos a dar un clic donde dice Windows una vez que ya la hayamos elegido vamos a darle aquí un nombre a la aplicación en esta parte de abajo voy a darle por ejemplo mi primera aplicación, un ejemplo nada más cuando ya la tenga listo le damos clic en aceptar muy bien, vamos a esperar que cargue en esta parte de acá, está cargando damos un poco de tiempo para que esta cargue y listo y listo ok, entonces una vez que ya cargó la aplicación vamos a hacer lo siguiente en la clase anterior yo les explicaba a ustedes como podemos configurar nuestra ventana entonces aquí tenemos la ventana de diseño la barra o cuadro de herramientas y muy bien, ya tenemos entonces nuestra ventana prácticamente ya predefinida en como nosotros queremos trabajar es decir, ya tenemos las preferencias de la ventana en como queremos que esté configurada para una mejor práctica y de esa forma pues podamos encontrar de manera rápida los elementos que queremos utilizar ok, vamos a ver entonces cómo funciona qué es lo que tengo que escribir vamos a hacer nuestra primera aplicación vamos a agregar el código y vamos a ver cómo se ejecuta esta aplicación para ingresar al código fuente voy a decir en este caso el lugar donde yo voy a agregar el código fuente voy a dar doble clic aquí donde dice for 1 automáticamente va a abrir lo que es una ventana no va a ser el auto completado listo este es el lugar donde yo voy a escribir el código este es el área donde el código se va a ir agregando quiero que comprendan lo siguiente si por ejemplo a ustedes les aparece así muy pequeño el espacio de trabajo lo pueden aumentar presionando la tecla control y dando scroll de esta forma para poder acercarlo y tener un mejor zoom y poder trabajar y ver nuestras líneas de código ok aquí donde apareció el puntero allí el cursor allí donde nosotros vamos a empezar a agregar nuestra nuestro código no vamos a borrar absolutamente nada ni vamos a modificar nada de lo que ya nos ha aparecido por los momentos no sabemos verdad que significa todo esto pero después cuando sepamos a que se refiere vamos a poder agregar todo lo que nosotros querramos poner muy bien entonces vamos a mostrar un mensaje en pantalla una ventana de emergente emergente que diga por ejemplo hola mundo para que funcione y aparezca voy a hacer lo siguiente escribo msgbox de esta forma la aplicación automáticamente me da a mi las opciones que yo quiero elegir como en este caso yo quiero elegir la que dice msgbox yo presiono por ejemplo la tecla espaciadora y automáticamente me va a seleccionar esa línea ok o también puedo hacer lo siguiente puedo presionar enter y se van a abrir estos paréntesis ok entonces eso es en caso de que yo quiera utilizar por ejemplo este elemento automáticamente me van a aparecer a mi algunas otras opciones que yo quiera elegir por ahora vamos a elegir la primera la que dice msgbox si yo le doy doble clic entonces ahí se va a colocar la sintaxis veamos nuevamente msgbox si yo doy enter listo y aquí entre los paréntesis dentro del msgbox tiene que ir en comillas dobles el texto que vamos a utilizar voy a abrir comillas inmediatamente que yo abro comillas inmediatamente las voy a cerrar y dentro de las comillas voy a empezar a escribir lo que yo quiero que me aparezca en la aplicación entonces voy a darle por ejemplo hola mundo esta es la primera aplicación y al final aquí por ejemplo después de las comillas voy a agregar una coma y lo siguiente que puedo elegir es que quiero que me muestre por ejemplo los botones que van a aparecer en esa ventana pueden ser exclamación pueden ser critical exclamación puede ser información puede ser de ayuda solamente cancelar o solamente ok etc como ejercicio a ustedes les va a quedar pues ver las funciones que tiene el msgbox en este momento ahorita lo que vamos a hacer es elegir por ejemplo el de exclamación noten que al darle doble clip automáticamente me hace el relleno acá ok entonces puedo elegir ese o puedo elegir por ejemplo el de aceptar veamos el de aceptar el que dice ok only este le doy doble clip y listo ya lo pude elegir muy bien yo lo puedo dejar así de esta forma ok entonces vemos nuestra primera línea de código ok yo lo puedo dejar así yo lo puedo dejar así como está es decir voy a voy a borrar esto por ejemplo y vemos que no hay ningún problema yo lo puedo dejar así o también puedo utilizar el siguiente parámetro voy a darle aquí coma y voy a elegir por ejemplo el critical muy bien aquí después de critical coma vuelvo a abrir las comillas y le voy a dar el título a la aplicación le voy a dar por ejemplo mi primera app le voy a colocar voy a dar un clic aquí adelante y al dar enter esa línea que aparecía ondulada como si fuera un subrayado ha desaparecido si ha desaparecido significa que la línea del código que yo acabo de hacer ahorita está correcta no tiene ningún error muy bien vamos a ver entonces cómo se ejecuta el programa yo aquí ya tengo un programa para poderlo ejecutar tengo dos opciones le puedo dar un clic aquí donde dice iniciar decoración o puedo presionar la tecla F5 con esas dos opciones puedo trabajar como a ustedes se les haga más práctico si le dan un clic aquí o presionan F5 no hay ningún problema al ejecutarse la aplicación le acabo de dar ahorita iniciar repuración nos va a mostrar a nosotros este cuadro esto es lo que acabamos de programar nosotros no crean que este es un error de la aplicación sino que esto es lo que yo acabo de definir aquí ok es decir por el tipo de ventana que yo elegí me aparece aquí recuerden que al final nosotros elegimos el estilo del mensaje ms quiere decir message box es decir cuadro de mensaje el estilo critical es decir aparece aquí con una x estado crítico y el nombre que yo le acabo de dar al título aquí ahí se viene mi primera app y obviamente el mensaje que yo quiero que me aparezca que en este caso es hola mundo muy bien entonces es por eso que aparece esta forma no es error de windows ni error de la aplicación solamente es lo que yo acabo ahorita de programar en esta ocasión entonces vamos a dar aceptar ok al darle aceptar va a volver nuevamente la aplicación a su estado normal nos va a abrir nuevamente aquí esta ventana del form y yo lo que hago es minimizarlo minimizarlo para que yo pueda continuar aquí por ejemplo agregando algunas otras líneas si yo intento escribir estoy presionando el teclado espero que lo escuchen no me escribe esto sucede por la siguiente razón sucede que la aplicación esta todavía en ejecución pero como se que la aplicación todavía esta en ejecución es muy sencillo siempre que ustedes intenten o hayan por primera vez ejecutado una aplicación para ver como quedo para ver como va va quedando su interfaz y como funciona y ustedes cierren la aplicación le va y quieran por ejemplo agregarle más líneas de código o cambiarle algo no se los va a permitir porque la aplicación esta todavía activa entonces para que eso se quite es decir yo no puedo escribir nada es muy sencillo en esta parte de acá dice detener depuración detener depuración entonces yo le voy a dar un clic a este icono cuando la aplicación este ejecutada este icono siempre va a estar activo para detener la aplicación lo que yo voy a hacer es dar un clic aquí y entonces la aplicación se detiene y ahora sí yo ya puedo volver a escribir muy bien veamos entonces lo siguiente vamos a cambiar por ejemplo acá a otro estilo que no sea critical vamos a darle por ejemplo el de información aquí dice información le doy doble clic y listo lo voy lo voy a ejecutar y vamos a ver entonces como funciona listo miren aquí está cuando ejecutamos la aplicación entonces nos aparece a nosotros de esta manera ok el siguiente símbolo ya ha cambiado y y dase un sonido diferente eso va a depender verdad de que sistema operativo nosotros tengamos instalado como detengo la aplicación si quiero continuar escribiendo ajá muy bien debo de rectificar o de observar aquí y si acá el ícono de detener la depuración está en este color azul significa que está activa verdad y debo de darle un clic para detenerla ahora sí a ustedes como tarea les va a quedar pues estar viendo cómo funcionan las otras opciones que tienen ya vimos exclamación ya vimos aceptar veamos por ejemplo pregunta o cuestión si yo le doy ejecutar veamos cómo va a aparecer ajá listo voy a aceptar esto siempre lo voy a minimizar y acá le doy detener depuración de esa forma yo estoy viendo entonces cómo trabaja la aplicación cómo funciona veamos entonces lo siguiente voy a dejarlo aquí como lo tenía anteriormente en exclamación muy bien entonces esto es bastante utilizado porque cada vez que nosotros queramos que nuestra aplicación tenga pues un mensaje personalizado entonces lo podemos programar de esta forma utilizando esta función bueno ya vimos entonces una línea de código y hemos visto cómo funciona algunas opciones verdad de lo que es la aplicación con la que estamos trabajando ya creamos nuestra primera aplicación llamada hola mundo y de esa manera estamos viendo cómo se trabaja en programación vamos entonces a hacer lo siguiente cómo guardo cómo guardo yo una aplicación la aplicación está creada pero no está guardada quiero que tomen bastante atención en esta parte que les voy a explicar quiero que tomen bastante atención yo voy a guardar esta aplicación para ello le doy archivo y en archivo voy a dar donde dice no guardar form sino donde dice guardar form 1 vb como una vez que ya le dé un clip voy a elegir el lugar donde yo lo voy a almacenar espero que ustedes en sus computadoras tengan de esta forma como van a observar en la pantalla yo tengo por ejemplo en una carpeta todas todas las carpetas de sus materias entonces en la que dice programación voy a ingresar voy a crear una nueva carpeta y le voy a dar por ejemplo el nombre de la aplicación que en este caso fue hola mundo abro esta carpeta dando dos enter ya di un enter doy otro enter que nombre va a tener la aplicación como nombre la carpeta correcto hola mundo entonces le escribo hola mundo una vez que ya lo he escrito le voy a dar guardar ok aparentemente ya lo guardé como sé si esta aplicación que yo acabo de hacer sea guardado bueno tengo dos observaciones por hacerle la primera es que en la barra del título del programa aparece el nombre que yo le di a la aplicación se acuerdan cuando creamos el proyecto le dimos mi primera app mi primera aplicación eso fue el proyecto cosa muy distinto a la aplicación que acabamos de crear ahorita le hemos dado por nombre hola mundo y como sé que se ha guardado bueno aquí observen el explorador de soluciones dice hola mundo el proyecto se llama mi primera aplicación mi primera app y la aplicación se llama hola mundo entonces ya lo guardé pero hay un detalle que si yo cierro el programa voy a mostrar si yo cierro el programa me va a pedir que nuevamente yo guarde lo que acabo de crear observemos cierro ahora sí aquí aquí es donde yo quiero que tomen bastante nota y tengan bastante cuidado al principio yo guardé la aplicación normal archivo guardar proyecto como y si ustedes se fijan ahí aparece el nombre que yo le acabo de dar pero cuando yo cierro la aplicación porque ya terminé de hacer lo que pues iba a programar dentro de ella entonces al darle yo aquí cerrar a la aplicación porque ya no la voy a utilizar me dice lo siguiente desea guardar o descartar los cambios en el proyecto actual obviamente si yo le doy descartar si yo le doy en descartar perdí el programa perdí la aplicación que yo hice no lo voy a encontrar entonces yo tengo que darle guardar listo le doy guardar observen aquí como el proyecto se llama mi primera app me aparece el nombre que yo le di ok antes yo le dije a usted espero que tengan creadas las carpetas de sus materias y les mostré las carpetas que yo tengo de sus materias entonces como esta es la materia de programación yo lo voy a guardar entonces allí mismo en esa carpeta de programación que yo acabo de crear donde dice hola mundo aquí y le puedo dejar el mismo nombre no hay ningún problema o la puedo guardar aquí externamente le doy seleccionar carpeta noten y ahora le voy a dar guardar repito este paso le doy en examinar busco la carpeta donde la voy a guardar elijo la carpeta esta carpeta que yo creé anteriormente la voy a abrir y entonces le voy a dar donde dice seleccionar carpeta listo noten la ruta de acceso esta es la ruta de acceso a usted le va a parecer diferente obviamente según sea el lugar donde ustedes tengan guardado o creadas sus carpetas cuando ya lo tengamos le damos entonces al icono o al botón de guardar darle guardar la aplicación entonces se va a cerrar definitivamente el programa se va a cerrar y podemos entonces continuar nosotros haciendo otro tipo de actividades ahora quiero mostrarles lo siguiente voy a mostrarles cómo abrir un proyecto que anteriormente fue guardado digamos que no tuvimos tiempo para terminarlo o es demasiado largo lo que estamos haciendo es bastante amplio entonces no tengo suficiente tiempo para continuar entonces lo he guardado para luego seguir con el proyecto como anteriormente cerré la aplicación ¿verdad? o todo lo cerramos entonces volvemos a abrir el programa y vamos a abrir el proyecto que anteriormente nosotros hemos guardado se puede hacer de varias formas la primera es dando un clic donde dice archivo y luego donde dice abrir proyecto al darle en abrir proyecto me va a enviar a mí a la carpeta y voy a elegir el lugar donde yo lo almacené y lo que yo voy a abrir es me voy a asegurar siempre antes de abrir un archivo de visual debo de asegurarme que tenga este nombre porque van a aparecer muchos nombres observe van a aparecer muchos nombres todas estas carpetas que tiene el programa no la debe de borrar usted yo le voy a explicar por qué no la debe de borrar entonces como yo lo que quiero es abrir la aplicación ya la encontré es este me aseguro de que tenga este tipo que diga Microsoft Visual Studio Solution y le doy en abrir al darle en abrir entonces ahí se está preparando para poder abrir la aplicación listo noten aquí está la aplicación esa es una forma la otra es la siguiente la voy a cerrar aquí lo puedo cerrar miren aquí cierro la ventana y aquí también la otra forma de hacerlo es dando un clic directamente aquí donde dice abrir archivo y vuelvo a elegir el lugar donde yo lo almacené vuelvo a elegir el lugar donde yo lo almacené ahora aquí ya me aparecen otros archivos diferentes pero cuál era el tipo que yo tenía que abrir el que dice Visual Basic ¿verdad? vamos a abrir entonces este o será este o será este es aquí donde yo debo de estar seguro que es lo que voy a abrir si yo abro la carpeta que está dentro de la que yo creé al principio llamada Hola Mundo y abro la que dice mi primera app voy a encontrar el archivo cuyo tipo o extensión va a decir Microsoft Visual Studio Solution bueno es este el que voy a abrir le doy a abrir aquí me dice que si estoy seguro que deseo abrirlo le digo que sí entonces el programa se abrió lo que sucede es que no me aparece aquí directamente donde estará pues es muy fácil de encontrarlo aquí en el explorador de soluciones aquí va a estar siempre disponible entonces le doy doble clic y listo aquí lo tengo pero no tengo el código bueno que tengo que hacer para abrir la ventana del código darle doble clic aquí donde dice for 1 le doy doble clic y listo allí está y puedo continuar yo agregando más y más información ok de esta manera usted está observando y viendo cómo se puede abrir la aplicación crear el proyecto añadir las líneas de código ver las funciones que tienen por ejemplo el message box o el MSG box cómo se ejecuta la aplicación cómo se depura cómo se detiene verdad para poder continuar agregando más código o agregando algunos otros elementos hemos visto también cómo se guarda cómo se guarda hemos visto cómo se guarda la aplicación y hemos visto cómo se guarda el proyecto cuando cerramos el programa por completo hemos visto cómo se abre el proyecto lo hicimos desde archivo y luego abrir proyecto lo hicimos desde la carpeta abrir archivo y lo hemos buscado en el explorador de soluciones y la otra forma que hay también es voy a cerrar acá voy a cerrar esto aquí me pide que si yo deseo guardar algún cambio yo como no hice nada ningún cambio entonces le digo que no si hubiese hecho algún cambio agregar algunas líneas u otro código yo le diría que sí verdad si ese fuera el caso pero como no hemos hecho nada le doy no la otra forma en que yo lo puedo abrir es la siguiente le doy en archivo y luego donde dice archivos recientes miren o proyectos y soluciones recientes aquí lo tengo aquí lo tengo le doy por ejemplo al primero y ahí está vieron que fácil usted puede elegir las tres formas en como lo puede hacer puede elegirlo no hay ningún problema miren le di acá hola mundo voy a cerrarlo aquí tengo el código esta es la ventana el editor de código y si yo quiero volver a la ventana de diseño entonces le doy doble clic aquí donde está el nombre del programa y aquí está esta ventana pequeña que ustedes están viendo ahorita se llama ventana de diseño y esta donde está el código se llama editor del código de esta manera entonces hemos visto muchas opciones que se pueden trabajar dentro de la aplicación si quiere aumentarle usted el tamaño a lo que es el editor de código para escribir porque tal vez tiene alguna dificultad en su pantalla o tal vez no logra ver a cierta distancia lo que está escribiendo entonces presione control scroll para disminuir o para aumentar nunca trabaje de esta forma porque no sabe que está escribiendo no sabe que está haciendo y le va a tocar forzar la vista siempre tenga un zoom que usted considere que pueda trabajarlo entonces ya hicimos jóvenes la instalación la configuración personalizamos las herramientas ya hemos visto como se puede nuevamente restaurar las ventanas ya hemos visto entonces como entrar a la aplicación como crear un proyecto hemos visto como guardar un proyecto ya hemos visto como se abre el editor de código hemos agregado nuestra link de código hicimos nuestra primera aplicación ejecutamos la primera aplicación y hemos agregado también otras funciones como por ejemplo depurar la aplicación corregir la aplicación en todo caso ya hicimos también como guardarlo como se guarda el proyecto como se abre el proyecto y hemos entonces visto jóvenes muchas funciones ya que usted ya conoce como se trabaja en programación dentro de esta clase y vamos a ir viendo más adelante muchas otras funciones y muchas otras cosas que vamos a ir conociendo entonces chicos nos vamos a quedar hasta aquí esta va a ser nuestra primera aplicación que hemos creado mire ya usted tiene acá una aplicación por lo general esta es la que uno crea da a luz la primera aplicación y siempre se le coloca este nombre hola mundo como diciéndole bueno hay un nuevo programador en este mundo y entonces le da la bienvenida entonces jóvenes será hasta la próxima clase recuerden recuerden ver ustedes las funciones que tienen las otras opciones del MSG Box Style será entonces chicos hasta la próxima clase ch원 chau 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 Gracias.